que tal a todos les habla ligloni y les doy la bienvenida a un tutorial más de la introducción de lightroom 6 y cc también vamos a ver el tema que es lightroom y por qué utilizarlo vamos a comenzar con nuestro tutorial de lightroom 6 de principiantes cuando nosotros estamos pensando comprar un lightroom nos sucede lo siguiente vemos dos lightroom en el mercado y esto nos crea o nos puede crear confusión quiero explicarles existe en el mercado el lightroom que es el único como siempre ha existido como siempre lo hemos comprado como siempre lo hemos conseguido y ahora existe un lightroom de creative cloud cuál es la diferencia entre ellos digamos que el lightroom único que es el que siempre hemos tenido desde que empezó el lightroom recibe sus actualizaciones más lentamente que el que se encuentra en creative cloud el que está en creative cloud lo que pasa con él es que está conectado definitivamente adobe de su nube y es más constante sus actualizaciones vamos a ver y ambos y en el momento que haya una actualización pues trataré de explicárselos y compartirlo con ustedes habiendo hecho esta aclaración vamos a empezar con nuestro segundo tema que es el lightroom y por qué utilizarlo normalmente los fotógrafos profesionales y amateurs trabajan con una cámara reflex o cualquier otra cámara vamos a concentrarnos en este punto al tener tantas fotografías buscan un programa que les resuelva el tomar fotos más fotos cada vez más fotos hasta el que llega un momento que no pueden controlarlas y necesitan del lightroom porque porque el lightroom gestiona gestiona o administra mejora nuestras fotografías y podemos compartir nuestras fotos esa es una de las razones principales porque los fotógrafos profesionales y amateurs empiezan a trabajar con el lightroom porque es una cantidad tan grande de fotografías que necesitan un programa que los administre que lo mejore y que además lo puedan compartir o exportar y todas estas funciones las tiene el lightroom pero vamos por partes cómo puede hacer esto el lightroom porque el lightroom tiene módulos estos módulos se dividen en biblioteca revelar mapa libro proyección imprimir y web cada uno de ellos tiene su propia función por ejemplo la biblioteca es donde metemos todas nuestras fotografías las evaluamos las comparamos las etiquetamos y con esto es más fácil encontrar todas nuestras fotografías porque el lightroom no las administra después tenemos el de revelar es la parte principal del lightroom donde hacemos todos nuestros ajustes podemos ponerle mayor exposición quitar los blancos ponerlos negros ponerle más color infinidad de formas para que nuestra fotografía se vea profesional y corregir todos los errores que tenemos también cuenta con otros módulos como es el de mapa para buscar nuestras fotografías mundialmente de acuerdo donde fueron tomadas el libro para crear fotografías para clientes que les gusta tener sus fotografías en libro el de proyección como su nombre lo dice para proyectar nuestras fotografías e inclusive hacer vídeo el de impresión para imprimir nuestras propias fotografías cuando conectamos una impresora o cuando las vamos a mandar imprimir algún laboratorio y el de web también muy importante para que subamos nuestras galerías a internet y podamos compartirlas con amigos familiares y clientes lo que hace tan dinámico al lightroom es que todos los módulos como pueden ver en la gráfica se comunican entre sí no necesariamente tienen que salir del programa y abrir otro sino todos se encuentran en el mismo lugar por tanto nosotros podemos estar en biblioteca donde la biblioteca es el lugar donde vamos a poner nuestras fotografías y lo más conveniente y esto lo vamos a ver en el transcurso del tutorial cuando toque ese tema es que nuestras fotografías las tengamos en un disco externo pero aquí tenemos nuestras fotografías y en cualquier momento podemos pasar a la sección de revelar donde podemos escoger nuestras fotografías y editarlas ajustarlas hacer todo lo necesario que tengamos que hacer en lightroom y lo conveniente de este programa es que no tenemos que salirnos de él y podemos ir de un módulo a otro de manera tal que estando en cualquiera de los módulos digamos que estoy en la web y quiero ir a biblioteca puedo ir a biblioteca que si estoy en proyección y quiero ir a ajustar una fotografía podemos ir a ajustarla y regresar en este punto es muy dinámico el lightroom pero se harán la pregunta por qué por qué porque es sencillo es veloz y nos da resultados el lightroom tiene una interfaz muy sencilla los que ya lo conocen me puede dar la razón en eso es más veloz el lightroom 6 ya viene todavía más poderoso ya que adobe constantemente lo está mejorando y definitivamente nos da unos excelentes resultados profesionales y después viene otra pregunta debemos usar el lightroom o el photoshop en este punto yo estoy en contra y muchos fotógrafos profesionales de que no es el lightroom o el photoshop esto no debe ser así es el lightroom más el photoshop nos entrega fotografías profesionales tendremos fotografías que sólo necesitan ajustes necesitan un poco de exposición un poco de color pero hay fotografías donde queremos nosotros hacer una composición algo mejor y de lightroom podemos ir al photoshop es lightroom más photoshop inclusive son de la misma familia es de adobe ambos nos da como resultado fotografías espectaculares y esto no quiere decir que se van a quedar en photoshop podemos trabajar en lightroom pasar a photoshop en photoshop podemos exportar si desde ahí lo queremos exportar o si queremos podemos regresar nuevamente a lightroom porque adobe tiene todo el mecanismo tecnológico para hacer esta función de ir a uno y regresar al otro y seguir trabajando pero más que nada quiero que esté claro la duda de que o es lightroom o es photoshop no definitivamente es lightroom más photoshop que nos va a ofrecer ya fotografías cuando necesitamos hacer una composición cuando definitivamente el lightroom no lo puede hacer podemos pasarnos al photoshop hacer lo que tenemos que hacer y regresar perfectamente al lightroom por tanto regresamos al inicio nuestras fotografías que capturamos en nuestra cámara fotográfica necesitan un programa porque tenemos cantidad de fotografías cada vez más y cuál es el más conveniente el lightroom porque porque administra o gestiona todas nuestras fotografías porque además las mejora las mejoramos nosotros tiene su sección de revelado donde las podemos mejorar tiene sus módulos si las queremos imprimir si las queremos proyectar si las queremos poner en un libro y además comparte y al decir compartes porque lo puede exportar en todos los formatos que además siempre el lightroom tiene la característica principal que las fotografías no sufren ningún daño nuestras fotografías siempre podrán regresar a su estado original por eso para mí y para muchos fotógrafos lo consideramos uno de los mejores programas de edición de imágenes que cuenta con herramientas de gestión cuando me refiero a herramientas de gestión que tiene todos los módulos necesarios para no tener que salir de este programa ya que nos proporciona todo lo que necesitan los fotógrafos actualmente si esta información la consideran de utilidad les pediría además que la compartan para que más personas se vean beneficiadas con nuestros tutoriales que son gratuitos espero que les haya gustado este tutorial y les haya sacado de dudas si les gustó regálenme un me gusta si no se han suscrito por favor suscríbanse muchas gracias a todos por su atención y hasta luego